Música Pues que tal banduchis, yo soy Draco, andamos a hablar de este juego que es Rocket League y vamos a ver como nos va en este título, que la verdad está algo complicado de aprender pero está muy entretenido, muy divertido y aquí mis primeros goles en este título de Rocket League la va que está interesante y ahí mi primer gol para todos ustedes y bueno espero les guste y bueno pues ahí vemos cómo metí ese gol, la verdad es que fue fantástico y bueno pues ese fue, así me estrené en Rocket League y bueno pues ya más adelante empecé con estos estos detallitos de por ejemplo este gol que cuenta como autogol, pero dijeron los de Rocket League aquí no hay autogoles señoras y señores, aquí hay goles y bueno pues me lo dieron como gol era autogol, no me lo quisieron contar como gol, pero bueno pues aquí está el gol, la toca uno, la tocan dos ahí y nadie la metió y como nadie la metió el último en tocarla fui yo pues cuenta como autogol pues así las cosas en Rocket League y bueno pues aquí este gol que todo el mundo me la dejó, vean, bien bonito todo, rebota en la pared y todos chocan contra, pues sí y nos dejan el gol a mí y yo de frente aprovechando la oportunidad para meter ese gol, que la verdad pues me cayó como anillo, claro que sí y esto fue este brazo de Rocket League y bueno pues ya, un poquito más avanzada la situación aprendiendo ya más de los goles de este título, que la verdad pues sí está muy bueno, muy entretenido, pues ya empezar a darle más la onda, lo que sí aún me falla son los goles de estos goles, bueno que es fácil este gol, los goles de centro, de cabecita, de agarra el balón aéreo, es lo que me está costando trabajo y bueno pues tratamos de meter los puestos, estos son fáciles, aunque pues estos chavos ya tienen mucho callo, ya es un juego viejo, ya tienen sus grupos de jugadores, sus fans que ya saben cómo este, hacer las jugadas en este título, yo la verdad pues estoy aprendiéndolo, me cuesta un trabajo y bueno pues aún así trato de meter goles como este que acaban de ver, que la verdad yo sé que me van a decir que hay que ese gol que, pues ahí intentamos meter los goles, tratamos de echarle ganas muchachones, tratamos de hacer lo mejor posible y bueno pues así metimos este gol y bueno pues ya este más avanzados, tenemos más goles para ustedes, de repetición aquí vamos al enmarcador, empates, vamos empates, empati, vamos empati y miren, vean, pegan el travesaño y llevo yo ya un gol más formal, un gol más mío, un gol más con el que me identifiquen y digan no, pues este Draconsi ya está aprendiendo a meter goles, y vean ahí como llego de remate, sí que también, sí que tengo un poquito de suerte porque sí se me andaba yendo el gol y pues bueno, aquí ya estamos avanzando en este golazo, que fue autogol, la verdad es que fue autogol, pero bueno, pues ahí vamos a ver este gol que pues ya íbamos perdiendo y de repente vean, qué golazo, qué golazo que ve de reversa, no supe ni cómo, pero vamos a ver cómo entró este gol que la verdad sí me causó mucho conflicto, vean, ahí le pego, le pego, le pego, vean flotadito y el porteo, nada que hacer, nada, nada, nada que hacer y bueno, pues aquí otro gol más para todos ustedes, y bueno, van atacando ellos, van este, con este balón y yo llegué ahí con lo que chocaron, yo nomás esperando el gol, de hecho se lo quité a mi compañero porque me quedé parado, ahí viene mi amigo Moy, un abrazo, un fuerte abrazo a él, a Spocky Diamond y Soul Crying que me incentivaron para jugar este juego de Rocket League y la verdad es que me la estoy pasando muy increíble con ellos les agradezco mucho la invitación y bueno, pues aquí estamos jugando este título y la verdad es que pues voy aprendiendo poco a poco, me fallan estos golpes, no sé cómo pegarle fuerte, vieron cómo le pegué y aún así no la mandé fuerte pero me alcanzó para meter gol, me alcanzó para meter el gol, vamos a ver la repetición, que la verdad me encantó y ahí le pegué, se va por arriba, flotadita, no sé pues cómo le pegué, casi me la quitan, casi la sacan, nadie le tocó y pues bueno, ahí está el gol que se fue hasta el fondo de la porchería y bueno, pues aquí otra jugada más este, vean cómo soy malísimo para pegarle al balón, pero pues entiéndanme que estoy aprendiendo y ojalá me acompañen en esta curva de aprendizaje de lo que es Rocket League y pues bueno ya me dejaron el balón ahí y vean, solita la portería, otro gol más por parte de un servilleta, esto que es Rocket League y pues bueno vamos bien, vamos muy bien y rematando hasta el fondo y está muy bien, esto me gustó de Rocket League que no está tan complicado y bueno pues vamos a seguirle dando y bueno, aquí me empiezan a empujar, empiezan los choques que aquí cae ya, que sube, que baja tócale aquí, tócale allá y bueno, pues aquí vean, puse el gol de autogol, porque le pegué yo y la remató, vean, llega su portero y la desvía pero yo se la desvió también y llega otro jugador de ellos y la mete a su portería es autogol completamente pero aquí, repito no hay autogol entonces el gol me lo cuentan a mí y los puntos me lo dan a mí y bueno, pues aquí en un continente más estábamos loteando por quién mete el gol la verdad es que íbamos perdiendo muy feo tenemos que meter el gol de la honra y nuestros compañeros nos hicieron el favor de hacerme este gol, este pase para mandarlo al travesaño y llegar yo y mínimo meter el gol de la honra y pues bueno, rescatar un poquito de dignidad que nos venían dando 4-1 charlos pero bueno, ya en otra partida de empates más relajados estábamos jugando empezaban con los choques mis compañeros y bueno, tratar de sacar la pelota de ahí porque nos podían empatar más bien empatar, no, ganar meter el primer gol era lo que no queríamos y ahí miran cómo me voy cómo me voy en un rompimiento solo, solo, solo y gol de lado a lado de la cancha y bueno, pues ya este avanzado el partido pues ya les voy a mostrar los últimos goles de esta tanda y espero me acompañen en más partidos de Rock Elite y si quieren los tienen de Rock Elite díganmelo, háganmelo saber y lo haremos conmigo esperemos un día a la semana un juego de Rock Elite pero déjenmelo saber en la caja de comentarios la verdad es que es un juego que utilizo yo para echar relajo para estar con mis cuates unas partiditas no es un juego que así le dijera yo uy, voy a estrenar este muy a gusto como otros útulos que juego como Fortnite como Among Us no, la verdad es que no y bueno, pues hay otro gol más ese sí estuvo bien vean, en frente de todos el nudo de todos va para adentro el gol y bueno, pues este ya este gol íbamos perdiendo tenemos que empatar así un relajo en medio que tenga aquí para allá para allá todo baja estábamos empatando cuando metemos el gol y de repente nos descolgábamos todos nuestros compañeros se fueron, se fueron mandenme el centro mandenme el centro mandenme el centro ahí está el gol Coyica ah no Coyica de fútbol perdón y ahí estará con metiendo el gol después de que nos estaban amenazantemente metiendo un gol en la competencia nuestra estamos en marcador y ya para despedirme para todos ustedes para que suscriban le den like activan la campanita de notificaciones les dejo les dejo este gol que nos había metido y pues yo tenía que sacar la pasta por mi equipo y vean lo que hice saca el turbo y otra vez un clásico mío y yo me despido hasta la próxima recuerden suscribirse dale like activar la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima más juegos como lo que le yo me despido y felices felices juegos bye bye bueno aquí termina otro video de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima